Bueno, siguiendo con la reparación de la pantalla LG, encontramos que las tiras tienen LED quemados, esta tiene 3, esta otra tiene 3 también y la otra tiene un LED. Bien, ya lo despegamos, aquí pueden ver, ya los quitamos, 7 y utiliza este tipo de LED, que es un LED 35-35 en 3 voltios con la parte negativa que es ancha. Esta no sé si se puede ver, este es el LED que lleva, aquí están. Vamos a montarlos y hacer las pruebas, para eso utilizamos esta plancha que se hizo aquí en el taller también. Bien, entonces vamos a proceder a instalarlos y cuando ya estén instalados, para no hacer más largo el video, vamos a probarlas para que las vean funcionando. Vamos a empezar a montar los LED, este es el primero, ponemos la tira LED en la plancha a calentar. Una vez que la soldadura se derrite, colocamos el LED. Y esperamos a que, a que se pegue. Lo sacamos, quitamos de la plancha. Ya aquí pueden ver que el LED está puesto y probamos la tira para ver si quedó bien pegado. Ahora, ponemos aquí la plancha, ponemos un momento la luz y vemos que ya toda la tira enciende, ya eso significa que el LED está bien puesto. Listo, entonces esto mismo vamos a hacer con las otras dos tiras, vamos a cambiar los LED que están dañados y volvemos igual a probarla ahora cuando ya están todos cambiados y volver a pegar los difusores. Ya una vez que cambiamos los 7 LED, vamos a hacer la prueba de las tiras, así para ver si están bien y pegar los difusores. Vamos a probar la primera, vamos a probar la luz un poco para que no quede tan iluminado y se logre ver. Vamos a probar la primera, ahí están encendiendo todos y tienen un consumo de 18.77 voltios. Pasamos a probar la segunda, ahí están encendiendo todos y tienen un consumo de 18.78 voltios. Pasamos a probar la segunda, ahí lo que sigue es pegar los difusores, montarlos a la carcasa de la pantalla y probarla ya con el voltaje de la fuente. Vamos a probar la segunda, vamos a probar la segunda, vamos a probar la segunda, vamos a pegar los difusores. Para pegar los difusores usamos pegamento de ese que es secado por luz ultravioleta, vamos a pegarlos de la primera tira, son tres. Gracias. Gracias. Para el taller también, para secado. Aplicamos la luz. Gracias. Gracias. Comprobamos que esté bien pegado. Así es. Y volvemos a probar con el probador de LED. Y vemos que queden bien centradas. Y ahí como pueden ver, ya queda la tira lista pegando los difusores y los LED que se cambiaron. Vamos a hacer lo mismo con las otras y volvemos para colocarlas en la carcasa de la pantalla. Ahí como pueden ver, ya están las tiras LED trabajando. Las vamos a dejar un rato trabajando para después armarlo. Primero probarlas bien y ver si no fallan antes de montar el panel para después no tener que quitarlo. Los vamos a dejar un rato trabajando para ver cómo funcionan los LED que se cambiaron. Ya que una vez que se montaron los LED, probamos para ver cómo cómo está funcionando. Y vamos a revisar el voltaje que alimentan los LED, pero ya vemos que la fuente se corrige el problema utilizando el módulo de fuente. Y se cambiaron los LED que estaban dañados. Y vamos ahora a proceder a corregir el voltaje que alimentan los LED. Vamos a ver, vamos a ver si se puede ajustar para bajarlo un poco y que los LED duren un poquito más. Vamos a poner la pantalla hacia acá y vamos a medir el voltaje de los LED. A ver en qué voltaje se encuentra. Buscamos tierra chasis y medimos. Dice que hay 24 voltios. Vamos a ponerlo bien. Veinticuatro voltios con tierra chasis. Y midiendo el voltaje con el retorno. Dice que hay 22 puntos y punto 7. Dice que son tres tiras de 7 LED cada una. Por 3 voltios son 21 voltios. El voltaje debe estar en 21 voltios. O sea, hay un voltio punto 7 de por demás. Entonces vamos a ver si se logra bajar un poco ese voltaje para aumentar la duración de los diodos que se cambiaron. Voy a hacer ese trabajo y luego les muestro en cuanto quedó el voltaje. Y si se logró bajar también. Vamos a hacer la prueba primero. Vamos a comprobar el voltaje de la alimentación de los LED. Se eliminaron dos resistencias de 2 ohmios en el retorno. Y vamos a ver en cuanto está el voltaje ahora. Como pueden ver el voltaje está en 21.4 voltios. Se logró reducir a un voltaje aproximado a lo que las tiras consumen cada una que son 21 voltios. Ya con este voltaje se logra reducir y se alarga la vida útil de los LED. Se puede eliminar otra resistencia para ver en cuanto se reduce. Y el problema es que se puede apagar por protección. Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a terminar de armarla y cuando ya esté armada. Entonces le ponemos el video para que la vean trabajando. Bueno, como pueden ver ya una vez que se armó todo, se montó ya el módulo. Ya como debe ser en el disipador del mismo MOSFET. Le pusimos video a la pantalla para ponerla a trabajar. Y ahí pueden ver que ya está funcionando. Lo que es control remoto, todo está bien. Ahí lo tenemos con video. Para ponerla a trabajar. Y ahí está el video. Y si les gustó el video y les ha servido de algo, no se les olvide suscribirse al canal y compartir. Y manita arriba. Muchas gracias. Y ya está. Y ya está.